¡Alevanta y si me escribí en el sol! ¡Alevanta y si me escribí en el sol! ¡Alevanta y si me escribí en el sol! ¡No te enseñan! A levantarte en el cielo, a levantarte en el cielo La cama es para el jazil Tú durmes como un cambio, tú durmes como un cambio Como un verdadero sentido